La ejecución presupuestaria de la Gobernación de Cochabamba de la gestión 2016 alcanzó el 88% a nivel institucional, mientras que la inversión llegó al 72%, cifra que se elevará hasta un 88% cuando se registren los gastos de electrificación rural y el TGN en salud. Hemos alcanzado alrededor del 88% de ejecución presupuestaria a nivel institucional. En lo que es la inversión, estamos en un 72% de ejecución presupuestaria. Una vez concluido el plan de emergencia de la Laguna Lalaí, la Gobernación realizará la evaluación de los resultados del mismo, con informes de todas las instituciones participantes y las conclusiones se enviarán a la Contraloría. Para los siguientes días vamos a programar algunas inspecciones también a la Laguna para ver el cumplimiento de algunas actividades. Esperamos que hasta antes de mediados del mes ya tengamos un informe completo. Vamos a enviar las conclusiones a la Contraloría. ¡Gracias!